Meditaciones puritanas. Honrado en sus santos por Thomas Manton. Hebreos 11.2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El libro de Hebreos ensalza la fe y le atribuye actos, efectos y frutos maravillosos. Para elogiar la fe, el apóstol describe la experiencia de los santos del Antiguo Testamento. Estos creyentes fueron famosos por otras gracias. Abel lo fue por su justicia, Enoquinoé por caminar con Dios, Moisés por su mansedumbre, Abraham por la obediencia, y otros por su valor y resolución. Pero notemos que la corona está puesta sobre la cabeza de la fe. En Hebreos 11 se habla de muchos efectos que, directamente, son consecuencia de otras gracias más que de la fe. Sin embargo, el apóstol dice que es por fe que hicieron esto o aquello. Nuestra principal preocupación debería ser conseguir fe y mantenerla. De todas las gracias es la más excelente y la más atacada. La malicia y desprecio de Satanás va en contra de tu fe. Cristo dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Normalmente, no hay defectos en la vida hasta que la fe decae por primera vez. Una de las recompensas de una fe activa es el buen testimonio, y Dios provee para su propia honra en la honra de sus siervos. Cuando Cristo adopta a las personas para sí mismo, es para que sean un nombre para el Señor. Ver Isaías 55, 13. Cristo da forma a vasos de misericordia de entre los cardos y espinas para que sean un nombre para él. Fue de crédito para David el tener muchos famosos soldados dignos bajo sus órdenes, y en el día del juicio, el Señor será glorificado en sus santos. La gloria de Cristo no sólo se muestra en su gloria personal y el brillo de su presencia, sino también en la gloria social que resulta de las dignidades y privilegios de su pueblo. En ese día, Cristo será admirado por sus santos, pero ahora también es honrado en sus santos. Los creyentes han de ser cuidadosos con sus vidas, ya que el crédito de Cristo está en juego. Traducido de un texto por Thomas Manton, que el Señor les bendiga.